Para volver a la normalidad, abre tus puertas a la vida. Campaña de vacunación y canalización puerta a puerta. Pongamos el hombro, juntos por Oruro. Trabajemos unidos, poniendo en práctica la solidaridad, el amor y el respeto a los demás. La vacuna es nuestra esperanza para vencer a esta pandemia. Por tu familia, por tus amigos, pongamos el hombro por Oruro. La vacuna es un escudo que frena el avance del COVID-19. Abre tus puertas a la salud. Domingo 25 de junio, Distrito 1. Lunes 26, Distrito 5. Martes 27 y miércoles 28, Distrito 2. Jueves 29 y viernes 30, Distrito 4. Sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto, Distrito 3. Desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Pongamos el hombro por Oruro. Ingeniero, Ademar Wilcarani Morales. Alcalde, Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.